Cuando se nos daña el tapizado de nuestros muebles, ya sea porque está viejo o porque está rasgado, creemos que este pierde su utilidad y que va a quedar el espacio de decoración en la casa feo, pero hoy en De Todo en Casa te vamos a mostrar cómo se pueden renovar incluso modernizarlos un poco. Nos vinimos para SMA estoy con Martín Ortiz, él es el diseñador y nos va a explicar ese paso a paso de renovación de muebles. Martín, bienvenido. Gracias Sara, claro que sí, mira, entonces el paso a paso es el cliente toma el pedido, ¿cierto? Entonces vamos a su casa, a su lugar de destino, llegamos con todos los catálogos las telas le mostramos ya para que la persona escoja la textura, el color lo que le combine con la sala o donde lo vaya a poner y entonces ya procedemos a recoger el mueble como tal, ¿cierto? Lo traemos a la fábrica empezamos con el proceso que es remover toda la tela, ¿cierto? Removemos la tela. Martín, pero venga, absolutamente cualquier mueble se puede renovar. Todo depende, después que la estructura, la madera interna esté en buen estado, sí se puede remodelar, claro, porque lo que son las espumas, la tela, se puede... volver a ponerle una nueva para que el mueble ya tenga más consistencia. Exacto, pueda quedar totalmente utilizable y queda, por decirlo así, nuevo, porque ya se le ponen todos los materiales nuevos. Listo, entonces, ¿cuál es el primer paso? Porque aquí ellos están viendo esta tela, pero no saben lo que hay debajo que ahorita les vamos a mostrar. Claro, claro, entonces esta tela era la que este mueble tenía, ¿cierto? Entonces acá podemos ver cómo estaba desgastada y acá ya le estamos haciendo el proceso de restauración que vendría a quedar esto. O sea, esto estaba mejor que un mueble nuevo. Entonces, a este la espuma estaba muy buena, entonces se utilizó la espuma que tenía, se le puso otra adicional para que quedara más compacta, confortable y ya procedimos entonces a montarle la tela. Tú fuera de cámaras me hablabas de que casi siempre en la mayoría de restauraciones tenían que cambiarle la riata. Claro, sí, mira, les explico. La riata es esto. Lo que sucede normalmente los muebles traen un sistema de entablado en la parte de abajo del asiento. Entonces, ¿qué pasa? Las tablas dañan muy fácil la espuma al sentarse no te da confort. Entonces nosotros removemos todas esas tablas y le ponemos estas hinchas para que te dé entonces movimiento para cuando la persona se siente te quede más... O sea, para que quede un poquito más templado y quede más confortable a la hora de no sentarse. Exacto, al sentarse te queda con movimiento y queda muy... Porque hay muebles que son muy duros que usted se sienta y eso es una piedra. Y claro, es como un palo por lo mismo porque tienes las tablas y las tablas no te dan confort. Entonces lo que hace la riata es dejarlo un poquito más acorchadito. Exacto, por decirlo así. Listo, ¿qué sigue? Me decías, en la costura hay una persona que se encarga manualmente de coser y hacer todo así súper detallado. Te doy un ejemplo. El fuerte de nosotros son los muebles a medida, ¿cierto? Entonces, como tal no manejamos plantillerías, una línea para decir qué vamos a hacer esta línea. No, entonces todo debemos desarmarlo manualmente. Por lo menos estas piezas se desarman. La vieja se utiliza la misma plantilla para que nos dé la misma horma. Entonces se descoce, se monta la plantilla, se corta la tela que es nueva y ya se procede con la costura. Todo es desde cero, entonces. Todo es desde cero. Y finalmente cuando ya tenemos el tapizado, todo aquí irían los brazos del mueble. Exacto, aquí ya va, ya faltan los brazos, acá faltan los espaldales, los cojines para que ya el mueble que totalmente termine. Y así quedaría la restauración del mueble. Exactamente. Martín, venga, pero una cosa, el costo de la renovación versus el de uno nuevo, ¿me ahorro plata? Claro, totalmente, porque empezando te estás ahorrando toda la estructura, la madera. Y si la espuma está en buen estado, te la estás ahorrando. Entonces, realmente lo que vas a pedir es el servicio de tapicería, que es cambiarle la tela y reutilizaríamos los otros materiales o si tiene alguno desgastado, se cambia y te queda totalmente funcional. Martín, muchas gracias por estar en de todos en casa, por compartirnos estos tips tan importantes y este proceso para que las personas que nos están viendo entiendan y sepan que no pueden botar los muebles, simplemente los renuevan y ya está, ¿cierto? Exactamente, Sara. Muchísimas gracias por estar en de todos en casa, Martín. Con mucho gusto y es un placer haber estado en su programa. Sigan con más. Gracias. 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 Gracias.